Ok, I need an ambulance right here, right here. Salen a relucir nuevas imágenes de los momentos de terror que se vivieron en la zona del Bajo Manhattan tras el atropello múltiple que dejó a ocho muertos y más de una decena de heridos. Now, this investigation as you've heard has just begun. Hoy en conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó que la investigación se encuentra aún en sus inicios. A un poco más de 24 horas del atentado, la escena se mantiene activa, con presencia policial por aire y tierra. El vehículo, utilizado como arma letal, sigue intacto en el lugar de los hechos y muchos residentes están aún muy consternados. Justo en el área donde paso este problema, es el área donde yo me paro para cruzar la calle. Yo pensé en mi niña, que estaba sola en la escuela. Es muy terrible todo lo que pasa. La gente está muy loca, no sabe qué es lo que hace, pero en realidad están afectando a todas las personas inocentes. En el perímetro del ataque se encuentran dos escuelas primarias, una secundaria y una universidad. Salí de la clase y ya como después ya había ambulancias, bomberos, vi varias cosas, no sabía exactamente lo que estaba pasando, escuché que había como un accidente, pero no sabía, ya cuando llegué a la casa, pues recibí un texto. Las autoridades confirmaron que Saifulo Saipov, de 29 años, llevaba semanas planificando esta agresión. Aparentemente habría seguido al pie de la letra instrucciones que ISIS comparte en sus redes sociales. Desde rentar el carro hasta entrar por la calle, donde transitaban las bicicletas y transeúntes, hasta que terminó impactando un bus escolar. Afirmaron que no existe una amenaza adicional creíble. Pidieron que la comunidad colabore con videos e información mientras intentan reconstruir los pasos del sospechoso. Hay que estar bien alertas, bien atentos y creer, confiar en nuestra ciudad, en nuestro New York, que es hermoso, es diverso. Mira cuántas cosas bellas hay por aquí. O sea, no es justo, es muy triste. Saipov ya enfrentó oficialmente cargos federales por este atentado y cabe destacar que mientras tanto el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa calificó a este sujeto como un animal y también pidió al Congreso medidas mucho más estrictas, más rígidas de inmigración y también pidió anular el programa de diversidad de la lotería de visas.